El, 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 el Chobi, el desequilibrio No tengo miedo de enseñarle mi loqueras al público Mi mundo es creativo, yo soy único Intimidando donde marco Ustedes me quedan cortos como pantalones brincachalco Cuando me muera va a ser un tremendo lío Todos los bajos van a querer un pedazo del cuerpo mío Oye, mira, los muertos están en línea Quieren regresar como yo en su segunda vida Es que soy un monstruo, un tigre, tú eres un pusica Cállate, el carro está pasando con mi música Ellos hacen lo mismo, son vagos, vi lo que pasa Viven tanto en el espacio, pueden ayudar a NASA Salgan del limbo, que no son completos Están partidos, sus canciones están como el alma de un ateo No tienen base, solo hablan dipa También escupen zika, o sea que están atrás, mejor salpica Muchos lo intentan, son pocos los que llegan Tratan y tratan y no hay uno que resuelva Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el único, el único, el único No te moleste que toditos son unos peones ¿Cómo va a ser que solo hay uno entre millones? Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, el único, soy yo, soy yo, soy yo, amigo, el único Yo no soy yo rapeando, yo soy otro tipo No soy el Chovy de verdad, soy un prototipo Estos tipos, binoculares, lentes, que no pueden verme Ese día no va a llegar, dije que yo me queme Lo que hice, yo mismo no pude creerme Ya he vendido botellitas con mi ADN Estos tipos no tienen estilo, no tienen nada Ni los ladrones le quieren robar su identidad Que importa que tiene el F, lástima que no crece Tu mente no pertenece a los ideales de jefe Te confundí, era un palom Ya te traducí, inflamada mi muñeca De tanto escribí, hay mi madre que sigo No le paro a tu odio Olvídate de cuartos, estoy pensando en petróleo Pensando grande más allá, velando a los que tienen demas Par de versos con mil letras por si hay problema Muchos lo intentan, son pocos los que llegan Tratan y tratan y no hay uno que resuelvan Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo El único, el único No te moleste que toditos son unos peones Como va a ser que solo hay uno entre millones Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, soy yo, soy yo Soy yo, yo, el único No hay carro ni mansiones, entonces no me menciones Lo único que me queda son estas canciones Tíralas sin razones Cuando muera van a hacer una subasta Pa' mi corazón por millones Un duro y soy derecho, aunque te tire la zurda Veo el juego ahora y se parece un circo de pulgas Soy un perro, me arraco, se jodieron, es fantástico Corazón, temperatura, océano antártico Tú no eres Ricky Castro, deja tu soberbia Estos raperos me dan hasta alergia Están cloro sin piscina, el tema te fascina Eres una serpiente como el emblema de la medicina Yo no falto, den un salto, en la sopa soy el caldo Con ustedes yo comparto este hip hop que reparto Cortesano en el bicocho y Manuel cantando el coro Y el show y demostrando que se puede hacer de todo Muchos lo intentan, son pocos los que llegan Tratan y tratan y no hay uno que resuelva Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo No te molestes que toditos son unos peones Cómo va a ser que solo hay uno en tres millones Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo Es el único, es el único Es el único, es el único